No, no es cierto. Son magníficos policías, magníficos personales, muy buenos hombres, muy profesionales. Y alguien que no esté de acuerdo, bueno, pues estamos también de acuerdo con él. Si no está de acuerdo, pues tiene opciones diferentes. Pero la disciplina es para... solamente con disciplina se puede organizar un cuerpo armado. ¿Y cómo encontró usted a la simbolgia? Pues eso lo omito. Mejor se lo dejo a ustedes.